Buenos días, soy Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecológica y Desarrollo de CODES. Es un placer estar aquí en este debate y lo primero que quería decir es gracias a los panelistas que, como comprobarán, dentro de pocos, muy buena gente. Muchísimas gracias por abrir un hueco en vuestras agendas. Gracias a Turismo Reset, una iniciativa estupenda con la que estamos organizando esta iniciativa. Gracias a la gente que nos está viendo en directo y gracias a la gente que lo verá cuando pueda, cuando quiera, en diferido. Ahora hay un doble público siempre. Y gracias también porque he estado fisgando los participantes y algunas personas las conozco, por todo lo que la gente que está aquí también participando ha hecho en pro del turismo sostenible en este país. Tanto los panelistas como los participantes. Esta es una iniciativa que está promovida por el manifiesto por una recuperación sostenible. En la primavera del año pasado, cuando estaban muy fuertes los nubarrones de la COVID, pues entonces un grupo de entidades, en la que está el Instituto de Tecnología para el Desarrollo de la Politécnica de Madrid, el Grupo Español de Crecimiento Verde, Seover Life y nuestra propia fundación, junto con personas del Real Instituto Elcano y del Grupo de Investigación BC3 del País Vasco, promovimos un manifiesto con la idea de, en esos tiempos extraordinariamente oscuros que estábamos en un túnel, señalar que la salida tenía que ser una salida verde, una salida sostenible, que no deberíamos, metidos en el túnel, mirar hacia atrás. Tendríamos que mirar hacia adelante, hacia una salida para construir una economía neutra en carbono, con empleos más robustos. Y ese fue un poco el mensaje. Y después hemos ido trabajando en esa misma dirección. Y hace poco publicamos, presentamos en el Senado un segundo manifiesto que os animo un poco a rubricar. La idea del manifiesto era no desperdiciar la oportunidad de este plan de recuperación y transformar la economía de nuestro país en una dirección de sostenibilidad. Esa es un poco la idea sustantiva del manifiesto. Y este debate, porque yo tampoco, para justamente dar más tiempo a los panelistas, que son los auténticos expertos, yo no quería hacer una presentación muy larga, pero sí, este viernes pasado en Glasgow hicimos un debate y entonces participó el champion de la COP25, Gonzalo Muñoz Abogavir. Cada COP tiene un champion, que luego se solapan hasta que se realiza la siguiente COP. Por tanto, esta COP ha sido preparada por el champion de la COP25, es un chileno, Gonzalo Muñoz Abogavir, y el champion de la COP26, un británico. Y le preguntábamos en el debate, bueno, porque en las COP el foco es lo que hacen los gobiernos, y entonces muchas veces eso genera frustración porque no están a la altura, porque los acuerdos entre los más de 190 países son los debidos, no son los necesarios. Y le preguntábamos un poco por su responsabilidad como champions, que sería la movilización de los actores no estatales, de los actores no gubernamentales, de la movilización de los ayuntamientos, de las regiones, de las empresas, de las ONGs, de las universidades, las entidades financieras, lo no estatal. Y él contó, por ejemplo, una cosa muy impresionante, que le puso números y que da un poco una idea del acelerón que estamos viviendo. En septiembre del 2019, previo a la reunión que convocó Gutiérrez, secretario general de Naciones Unidas en Nueva York, había cero euros comprometidos con la descarbonización hacia una dirección que no suba la economía a más de 1,5 grados. Y hoy, en esta COP, se presentó una iniciativa con 130 trillones, 130 trillones anglosajones, o sea, billones nuestros, de recursos comprometidos con esa transición. Quiero decir que se está produciendo una aceleración de los cambios. Lo que pasa es que, como también existe una aceleración de los problemas, pues ahí es donde tenemos el desafío. Pero yo a lo que quería comentar es que, en su momento, él comentó que habían hecho, junto con los dos Champions, una identificación de los 32 sectores económicos en los que tendría que crearse un ecosistema de transformación entre los actores claves para transformar ese sector. Muy claramente, por ejemplo, el tema del cemento, el tema del acero. Quiero decir, bueno, pues uno de esos sectores, lógicamente, es el turismo, que es uno de los sectores en general en el mundo, pero en particular en España todavía más, porque somos una referencia turística mundial. Y, por tanto, el foco de este webinar, de este encuentro que estamos haciendo hoy, es ver en qué medida puede haber una convergencia entre el turismo responsable, inclusivo y sostenible, con el objetivo de contribuir a la futura estrategia de desarrollo sostenible. Entonces, nos acompañan Javier Blanco, es director de la Oficina Mundial de Turismo, Raquel Huete, vicepresidenta de Turismo Reset, una iniciativa estupenda y profesora de Sociología de la Universidad de Alicante, Jeremy Foss, presidente de Cunión, y también tenemos Francisco Rodríguez, consultor de Ideas for Change, y Joan Carles, subdirector de la Fundación Visit Valencia. Tenemos un panel de lujo. Y yo quiero resaltar, y con esto acabo, porque prometí ser breve, y como estaré en uno de mis roles como moderadores, a veces a lo mejor insistir para que los panelistas no se pasen de tiempo, pues yo también tengo que predicar con el ejemplo. Pero yo quiero subrayar en el final de mi breve intervención una idea. En Glasgow queda una semana de debate. De allá hay 190 países debatiendo sobre qué hacer y un montón de participantes que representan a los actores no estatales. y esta iniciativa lo que hace es marcar el camino. No es razonable que 7.700 millones de personas dejemos solos a los representantes de 190 países. El desafío es enorme y entonces todo el mundo, allá donde esté, tiene que participar en ese debate de qué hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, con cuánto lo hacemos, de qué manera, ¿no? Y de alguna forma, este debate que estamos haciendo sobre turismo sostenible es una manera, una iniciativa, para contribuir a este debate de las cumbres del clima. Nosotros lo estamos haciendo aquí, en esta nube, y los delegados de los países lo están haciendo en Glasgow. Pero todos estamos en la misma corriente de transformación de nuestra economía mundial para que de una vez por todas haga las paces con el planeta. Entonces, sin más, Javier Blanco, cuando quieras, bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Y resto de colegas, y gracias por tener la oportunidad de participar en esta reflexión que, como bien dice, bueno, gracias a todos los colegas panelistas y a aquellos que también nos están siguiendo y que están participando en este debate y que después también, obviamente, podremos escuchar sus voces. Ha dicho muy bien Víctor, al que le pido que sea implacable avisándome con el tiempo, porque esto es así, que el debate este, uno más de esa incesante, de esa eclosión de debates que hay desde que apareció la COVID-19 en nuestras vidas, nunca antes más, el turismo se había movilizado tanto, había debatido tanto, había puesto nuevos temas en la agenda, encima de la mesa. Y este parón largo o complejo nos está sirviendo para algo fundamental, que está habiendo iniciativas como la que hoy estamos planteando, que unen esfuerzos de CODES, pues alma mater y promotor, digamos, importante en el proyecto que ha explicado Víctor, de por una recuperación sostenible, Turismo Reset, una comunidad de profesionales amplia, en cantidad y calidad, que para nosotros es una ocasión estupenda de juntar esfuerzos, de seguir rebatiendo juntos, porque no hay otra salida que trabajar juntos, y también el trabajo de counión con Jeremy Foss, que también tendremos la oportunidad de escucharle seguidamente. Nos une efectivamente la necesidad de implicarnos y la palabra implicarse cuando hablamos de democracia, de delegación, estamos hablando ahora o tendremos que hablar y esta es la realidad de democracia, de implicación, de involucrarnos, de mojarnos, de expresarnos y de expresarnos juntos nos une nuestro amor por el turismo a todos los que estamos aquí porque somos gente del turismo y que hemos trabajado en el turismo, pero de unirnos los del turismo con sectores de la sociedad civil, con comunidades ciudadanas, con movimientos medioambientales, es decir, no podemos dejarlo solo en la burbuja de los profesionales del turismo por las implicaciones sociales, económicas y ambientales que han sido relatadas. Por tanto, democracia de implicación queremos debatir, queremos construir y queremos no solo en los procesos deliberativos sino también en el seguimiento y control de las actuaciones acordadas en cualquier proyecto que se esté trabajando hoy en España o en el mundo. Entonces, debates como este, foros como los que, o mejor dicho, plataformas como la que se ha señalado por Víctor, como la que después señalará Raquel de Turismo Reset o como la desde que estamos también propiciando pues entre CODES, ECOUNIÓN, con la participación activa también de los colegas de Turismo Reset y que presentaremos probablemente cuanto antes este mismo año, están señalando puntos de convergencia y de que hay necesidad y ganas de seguir aportando y seguir sobre todo desafiando las premisas básicas del desarrollo turístico. Muchas veces quedaron congeladas ante el éxito, a las cifras, el crecimiento continuado, el éxito turístico, se nos olvidó un poco, pese a que se advertía que las costuras del traje del turismo estaban demasiado visibles, se estaba descociendo, había demasiados impactos, había necesidad de reflexionar, de pararse, de reconducir y en eso estamos. Por tanto, la declaración sobre la regeneración del turismo en España que estamos finalizando pues también con un trabajo colaborativo será una ocasión en el próximo futuro para que se pueda también presentar una iniciativa más a sumar a este concierto de la conversación pública del turismo en España. Yo quería referirme para terminar a dos cuestiones sin perjuicio de que después puedan seguir aflorando. Decir solamente que en esta declaración que estamos terminando nos parece que elementos en los que coincidimos todos es preguntarnos cuál es el propósito del turismo hoy, después de esta situación económica, sanitaria, después de las emergencias globales que tenemos la climática, la sanitaria, los temas de desigualdad, eso es lo que nos concita un poco intentar dar respuestas con el ánimo de contribuir por cierto con una mirada más de largo plazo a la anunciada estrategia española de turismo sostenible que se anuncia para el próximo año. Nos gustaría sumar también perspectiva, propuestas, esfuerzo en que aprovechemos que esta década que es una década en la que nos jugamos demasiadas cosas podamos sentirnos todos satisfechos de que estamos empujando en la dirección más adecuada. Termino con una breve reflexión y yo creo que Víctor ha sido espectador y actor, actor, digamos, en el sentido activo agente en este foro, en el de Glasgow, o en la COP, que la declaración de Glasgow sobre el turismo sobre el turismo nos merece en principio un juicio muy positivo y lo digo a sabiendas de que llevamos o lleva a las organizaciones internacionales del turismo, en este caso la OMT y otros grandes actores lleva 40 años haciendo declaraciones sobre turismo sostenible, desde la declaración de Manila en 1980. Hasta hoy multitud de declaraciones impecables en la redacción, en muchos pronunciamientos se han producido y es normal que se pueda sentir un cierto escepticismo y que muchas personas o algunas puedan plantearse con un cierto escepticismo si no estamos ante una nueva declaración retórica, si no estamos ante una más que engrose ese catálogo de grandes proclamas. Y sin embargo en mi modesta opinión y en un juicio rápido debo de decir que es una declaración muy valiente porque establece compromisos muy serios. Los compromisos en concreto de presentar planes de acción por el clima en el plazo de 12 meses y llevarlos a la práctica o informar públicamente de los progresos alcanzados en relación con objetivos a medio y largo plazo la necesidad de que se haga una vez al año me parecen compromisos de enorme importancia y lo único que podría aportar no lo único quiero decir un apunte sobre esta declaración en principio impecable por el tiempo en el que se produce por el marco en el que se produce por los promotores que están detrás y por los signatarios que ya se están sumando a esta declaración es algo que creo que debemos de reflexionar es que en la propia declaración no encontramos un marco de aplicación de fiscalización de verificación del grado de cumplimiento y de la rendición de cuentas y es fundamental para que la confianza sea creciente para que haya transparencia y para que haya sobre todo sea operativa esta declaración se necesita que se produzca más pronto que tarde una adenda a esta declaración impecable desde el punto de vista de principios de valores que luego podremos debatir que se produzca también y se cierre digamos el círculo de la declaración con un proceso independiente un órgano ad hoc permanente que se encargue de una manera seria de rendir cuentas de establecer fiscalización medidas de conciliación si se pudieran dar ante litigios etcétera etcétera y termino un poco esta es mi primera reflexión estamos en un momento en definitiva clave para la economía mundial para el medio ambiente y también para el turismo Muchísimas gracias Javier por tus ideas tus reflexiones y además por aportar una propuesta concreta para añadir la declaración de Glasgow yo creo que de alguna forma en esa fiscalización en el siglo yo creo que yo creo que en el siglo en el que estamos es más fácil de hacer porque la sociedad puede y debe y los medios de comunicación estar controlando que efectivamente lo que se dice que se va a hacer se cumple y quien lo hace y quien no de alguna forma está pasando también en la COP en esta COP hay países que han venido con los deberes hechos respecto a una elevación de la ambición de sus contribuciones nacionalmente determinadas que se llaman y otros países vamos a calificar los de gorrones que vienen sin los derechos los deberes hechos con el tema turístico va a pasar así y de alguna forma la sociedad debería recompensar a los países o a los destinos que cumplen y por omisión castigar a los que no cumplen porque de eso va un poco el aprendizaje mundial Raquel Huete cuando quieras cuando quieras amiga buenos días y gracias por facilitar este espacio en el que compartir y en el que colaborar yo voy a contaros muy brevemente para los que no lo saben que es Turismo Reset y como surgió muy rápidamente y sobre todo poner el foco en la cuestión de la colaboración que también está recogido en el manifiesto de Glasgow y yo creo que nuestra plataforma es un ejemplo y lo que estamos haciendo ahora de unirnos con la fundación ECODES y con otras asociaciones y fundaciones en un movimiento internacional pues es el camino bueno Turismo Reset es como decía el amigo Javier es una plataforma que surgió de manera totalmente orgánica si queréis decirlo que surgió gracias a Alicia Fajardo que se puso en contacto con unos cuantos profesionales a los cuales no conocía ni personalmente y bueno pues poco a poco fuimos pues tejiendo una red tejiendo una red que a día de hoy es de 1300 profesionales y 320 entidades y empresas de una manera totalmente altruista y sin financiación pues a lo largo de los meses de la pandemia pues estuvimos charlando haciendo webinar sobre pues reflexionando sobre sobre justamente las posturas que se rompían porque yo creo que todos estábamos de acuerdo y bueno muchos estábamos de acuerdo que seguir avanzando en 83 millones que en aquellos primeros momentos además era como si fuera algo que nos hubieran quitado los 83 millones de turistas y veíamos que eso no era posible yo de hecho mi último trabajo académico antes de la pandemia fue un libro sobre sobre turismo sobre over tourism que es decir era el tema era el tema el tema era la sobrecarga turística era el tema que todos sabíamos que no podíamos seguir que no se podía seguir financiando los vuelos de bajo coste que estábamos sometiendo no solamente a los recursos naturales sino también a los recursos patrimoniales a una presión que no era viable que no se podía mantener que las condiciones laborales de las personas que atendían a estos turistas no se correspondían en calidad con la supuesta calidad del turismo que se pedía bueno veíamos pues muchísimos problemas en la pandemia que ocurrió que el parón pues nos hizo nos hizo pensar y hizo pensar no solamente a los pequeños profesionales o a los profesionales de las pequeñas empresas sino también a las grandes empresas y surgió pues un nuevo discurso de reivindicación del turismo como el gran motor de la economía un discurso que ya estaba por supuesto en la política española pero yo creo que en esos momentos el espejo de aumento el cristal de aumento que se puso sobre el turismo dejó claro por una parte que es muy importante para nuestra economía pero también que tiene debilidades estructurales de las que ya estábamos hablando y las que se estaban hablando mucho durante mucho tiempo básicamente desde la academia y también desde organizaciones no gubernamentales que pues miraban pues a los impactos del modelo turístico muy relacionado con la urbanización en el territorio español pues que miraban pues a todos esos impactos bueno ¿qué es lo que hicimos? entre un grupo grande de personas que nos dedicamos al turismo pues escribimos unos 25 puntos que querían convertirse en 25 propuestas concretas para influir de un modo u otro en la recuperación que se espera del turismo exactamente lo que decíamos era lo que queremos es exponer ideas concretas pensadas para la administración pública pero también para los destinos para la población residente y para los visitantes hicimos 25 propuestas que yo pues invito por supuesto a todo el mundo a que entre en turismoreset.org y las lea con calma pero que voy a resumir en la articulación de cinco grandes temas por una parte el desarrollo socioeconómico decimos que el turismo decía yo que el turismo había quedado en evidencia que era una actividad fundamental para la economía española pero también para la economía mundial y desde luego lo que los economistas han ido llamando el efecto multiplicador del turismo en estos últimos años pues quedó patente y clarísimamente cuando hubo el gran parón se para el turismo en las economías muy dependientes del turismo se para el turismo se para la producción agrícola por ejemplo en Canarias se vio clarísimamente que una vez que no había consumidores internos que los hoteles no consumían se para el transporte de productos agroalimentarios se para el turismo se para la industria del mueble se para muchísimas cosas pues el turismo pues tiene ese efecto multiplicador en su forma de generación de economía pero tiene que tener un efecto de catalización del consumo local también y ese sería el primer punto el kilómetro cero el consumo local que eso no se puede no se puede olvidar la fuerza del turismo para desarrollarlo el siguiente gran aspecto que también quedó en evidencia absolutamente quedó patente y son las condiciones laborales de las personas que trabajan en el turismo muchas personas gracias a los ERTE podían sobrevivir pero también quedó en evidencia que muchas personas no tenían contrato que muchas personas habían estado cotizando durante muchos años muy por debajo de las horas que estaban trabajando quedó muy patente también la debilidad estructural de la mano de obra del turismo que rápidamente y ahora se está viendo huyó a otros sectores económicos ahora está sobre la mesa esa cuestión de la falta de mano de obra en el sector turístico pero es algo que ya sabemos que estaba pasando desde hacía mucho tiempo se está invirtiendo muchos recursos a formación para el sector turístico para las personas que trabajan en él y sin embargo hay una salida de capital humano constante debido a las condiciones laborales a la dificultad a la conciliación de la vida familiar a las condiciones de horarios a las condiciones que por otra parte se dan por supuesto que el turismo tiene y sin embargo no se valoran del mismo modo como se valoran en otros sectores como el sanitario en el que también se da por supuesto que se trabaja en horarios y en días festivos bueno pues todos esos temas relacionados pues con la inclusión también de las personas con discapacidad que también están recogidos en el sector la igualdad entre hombres y mujeres todo eso está recogido en el manifiesto un apartado del manifiesto el tercero se refiere a la biodiversidad a la a la huella de carbono no voy a no voy a hacer más énfasis porque los compañeros hablarán hablarán también también de eso y a cómo medirlo sobre todo reducir desde luego la descarbonización reducir la contribución al cambio climático el cuarto punto es la preservación de la identidad cultural y aquí también en turismo y sobre todo con la cuestión de la de la de sobrepasar la capacidad de carga cultural de los destinos era un tema y es un tema que está sobre sobre la mesa hay que preservar la identidad cultural de cada uno de los territorios y compartirla y gracias al turismo se puede conocer mejor cuáles son las culturas siempre y cuando se respete la cultura en sí misma y se promueva pues un turismo respetuoso y un turismo que aporte a la cultura a la financiación que la cultura necesita para la conservación del patrimonio pero que no turistifique que no haga magdonalización de todos los recursos turísticos de modo que todos los espacios turísticos se conviertan en espacios sin sentido y por último y a cabo la gobernanza como cimiento de la gestión la gobernanza que es la colaboración público-privada efectivamente tal como se ha entendido hasta ahora pero que también es y yo creo que esto es lo sustancial en esta crisis y como decía también el compañero Víctor la participación de la sociedad local la participación la movilización de la ciudadanía entender que no puede haber turismo sin una participación sin una interacción entre turistas y residentes que todos somos turistas y que todos somos residentes y yo creo que aquí en muy pocos años dejaremos de hacer esta dicotomía entre turistas y residentes yo creo que en muy pocos años entenderemos el turismo como como lo que sustancia la movilidad lo que hace que nuestro mundo sea lo que es y que todos somos turistas en algún momento y todos somos residentes en realidad un turista no es más que un residente temporal no es más que alguien que es residente durante un tiempo más o menos más o menos amplio en algunos lugares como en en Alicante donde me encuentro se les llama turistas a los europeos que pasan prácticamente todo el año con nosotros y se les llama turistas porque porque es una palabra más asumida socialmente que inmigrante o que residente pero es que en realidad todos somos todos somos residentes y digo esto porque si la participación de los residentes local que vivan más o menos tiempo llamémosles del modo que sea no se pueden hacer ciudades en las que vivir bien y las que visitar bien tenemos que decidir entre todos qué espacios se dedican a cada cuestión tenemos que decidir entre todos la ciudad que queremos pero también el espacio rural que queremos tenemos que participar y yo creo que ahí es absolutamente la clave la clave de que no dejemos solos a los políticos y a los decisores que todos entre todos y gracias al turismo pues lo hagamos muchas gracias muchas gracias Raquel y enhorabuena por la construcción de ese sueño colectivo porque en el fondo cualquier mejora del mundo empieza con el diseño de un sueño de mejora me gustaría con diseñar el mundo que queremos en ese sentido lo que hicisteis en esos 25 puntos muchísimas gracias por la iniciativa y por diseñar ese sueño colectivo notarán los otros panelistas que he sido flexible porque Raquel ha hablado más pero es verdad que claro cuando ha dicho ella que el manifiesto lo rubricaron 300 entidades y más de mil y pico personas pues he pensado que a lo mejor debería ser un poquito más flexible pero no lo voy a hacer a partir de ahora entonces Jeremy vos presidente de Comunión cuando quieras Jeremy no te oímos Jeremy 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 sí ahora sí vale pues primero dar las gracias a los participantes a los ponentes a la organización a ECODES a Lucía Víctor y Javier también ha sido un placer participar en el diseño de este webinar y esperemos que lo podemos aprovechar para hacer una reflexión colectiva es verdad que existen marcos y ahora lo comentaré tengo una breve presentación de tres o cuatro diapositivas existen marcos de reflexión algunos más políticos otros más operacionales pero en realidad hace falta mucho más pues diálogos y no solamente desde los agentes turísticos tradicionales pero también desde la sociedad civil también desde la academia también desde las pequeñas empresas y las entidades que son parte de esta cadena que es mucho más que solamente pues digamos los agentes más conocidos entonces en este sentido pues un placer estar aquí el papel de ECO en esta reflexión ha sido el de una asociación a veces nos llamamos FINK un FINK en DUTENC intentamos pensar pero también facilitar las acciones porque como lo comentó Javier declaraciones hay muchas pero mecanismos de seguimiento de observación crítico de fiscalización como se puede decir a veces no hay tantos y esto es lo que resta credibilidad en esta implementación de las políticas yo creo que la primera lección de las múltiples COP que hemos podido ver es que el seguimiento y la integración de las buenas políticas es lo que más cuesta por muchos motivos yo creo que en este sentido intenté hacer un pequeño análisis de la agenda internacional europea y estatal en cuanto a una transición hacia la sostenibilidad del sector turístico y desde el punto de vista de los aspectos de gobernanza de toma de decisiones de cómo dónde se cree y también de dónde están los impactos del sector turístico porque si hablamos de descarbonización del sector turístico básicamente es descarbonización de la movilidad hay muchos estudios que dicen claramente que la movilidad en particular del sector de la aviación es responsable de la inmensa mayoría de las emisiones de CO2 a nivel de turismo internacional pero también a nivel de turismo nacional en los países desarrollados voy a intentar activar la pantalla esperando que esto funcione bien a veces tengo que mover entonces de una pestaña a otra pestaña lo voy a hacer mientras voy hablando y también decir que nosotros en EcoUnión hemos tenido la posibilidad de compartir y de publicar informes que están a disposición del público y nosotros nuestro papel es justamente este fomentar una reflexión una reflexión activa que pueden ayudar a la toma de decisión entonces voy a activar mi presentación y la voy a compartir e intentar estar dentro de los 5 o 6 minutos incluyendo esta introducción en todo caso me puedes me puedes cortar y veo que tengo alguna dificultad en encontrar mi presentación entonces antes la hemos visto ¿la habéis visto? sí, claro pero ha desaparecido vale sí esto es vale presentación aquí la tengo vale pues voy a la compara voy a intentar otro intento ¿la habías dicho que eras el rey de las presentaciones? vale pues lo voy a compartir así vale yo creo que sí ahora sí sí vale si verá en pequeño voy a intentar no, se ve bien se ve bien se ve bien perfecto ah bueno si lo puedes hacer más grande fenomenal pero sí voy a intentar a ver si funciona bien sí sí perfecto voy a acelerar un poco también porque ya yo creo que ya estoy en 4 o 5 minutos entonces primero no voy a no voy a a repetir lo que ha comentado Javier esta declaración de Glasgow es efectivamente algo muy interesante porque por primera vez quizás hace unas propuestas concretas con la necesidad de declarar de publicar un plan de acción y de hacer un seguimiento y además es interesante porque es una alianza no solamente viene digamos de los poderes públicos pero también hay entidades de la sociedad civil entidades que están trabajando la sostenibilidad del sector turístico que pueden tener un punto de vista más crítico y sabemos que si dejamos los países digamos solos en el seguimiento de sus propias políticas pues muchas veces es donde tenemos decepciones yo creo que en este sentido la declaración de Glasgow que está iniciando su camino puede marcar un antes y un después pero también también hay cosas más desde el mundo de los gobiernos que intentan paliar las deficiencias en la gobernanza del turismo porque sabemos que la organización que sería responsable de agrupar a los países turísticos la OMT pues tiene primero pocos miembros digamos y faltan miembros importantes para cumplir con el panorama global del turismo internacional pero también tiene falta de capacidad desgraciadamente en apoyar las implementaciones de políticas entonces se nació hace muy pocos días esta propuesta del centro global de turismo sostenible que estará ubicado en RIAD que obviamente no es casualidad y aquí probablemente se marcará una especie de competición entre la OMT y este centro de turismo sostenible que puede ayudar esperemos a la implementación de mejores políticas de cara a la descarbonización del sector turístico y aquí está España está Francia está Estados Unidos que son básicamente los tres grandes potencias en turismo internacional entonces es algo todavía muy fresco muy nuevo pero yo creo que vale la pena tenerlo en punto de mira ¿no? a nivel europeo se está moviendo muchísimo la agenda turística que hasta ahora ha sido bastante débil porque no es una competencia digamos de pleno derecho de la agenda política europea pero la comisión lo ha incluido dentro de lo que llama el ecosistema industrial y ha publicado un documento de trabajo que lo podéis ver aquí en respuesta también a una petición del Parlamento Europeo ¿no? que le pide a la comisión de obviamente de incorporar mucho más el turismo que representa casi un 10% del PIB europeo pues dentro de sus políticas ¿no? para acelerar la implementación tanto del Pacto Verde Europeo pero también del proceso de digitalización ¿no? que se está digamos en la agenda de la actual comisión y a nivel estatal como lo ha mencionado Javier también tenemos tenemos algunas declaraciones tenemos algunos documentos tenemos algunas inversiones también que puede dejarnos pensar de que vamos en el buen camino no obstante como lo habéis comentado antes todavía nos queda pendiente definir ¿no? para 2022 se supone que se tiene que publicar y aprobar ¿no? una estrategia de turismo necesita un marco de regulación necesita directrices claras ¿no? y esto todavía a nivel España no lo tenemos entonces yo creo que el juego con las inversiones del plan de recuperación y las iniciativas que nacen desde las empresas o desde la sociedad civil pueden confluir en esta estrategia de turismo pues sostenible de cara a 2030 esperemos y aquí por aquí por eso estamos aquí esperemos influir positivamente en el diseño de unas políticas que sean mucho más ambiciosas transversales y que marquen metas concretas ¿no? en el camino al 2030 y ya está con esto acabo la presentación es decir ya tenéis algunos documentos que podéis un poco reflexiones y análisis que hicimos sobre los marcos de gobernanza de turismo en particular costero y marítimo que podéis consultar también en nuestra página web y estaremos encantados también de apoyar ¿no? de seguir trabajando esta reflexión que empieza desgraciadamente empieza un poquito que necesita una aceleración gracias Víctor muchas gracias Jeremy me he asustado cuando empezaba a ver Power digo yo pero no no te has mantenido muchas gracias y muchas gracias por hacer esa visión un poco de lo global lo europeo lo nacional ¿no? y hoy quiero recordar que en su momento en el movimiento ambientalista acuñó un lema que tuvo y tiene mucho éxito que es pensar global actuar local ¿no? y que yo creo que en el momento de la historia de la humanidad debería ser completado ¿no? yo creo que es cierto pero deberíamos añadir también y actuar global pensar global actuar local y actuar global también o sea estamos en un solo mundo y tenemos también que pensar en y actuar globalmente muy bien Francisco Rodríguez consultor de Ideas for Change cuando quieras Paco que me han dicho que te quería llamar Paco Paco Rodríguez perfecto pues muchas gracias muchas gracias por la invitación un placer estar aquí y comentaros pues estas prácticas basadas en el turismo regenerativo que creo que también es interesante conocer de cara pues a seguir con estas propuestas bien quería hablar un poco de nuevos modelos de viaje este turismo regenerativo que está ya bastante bastante en auge por suerte y que tiene bastante impacto positivo y que también pues digamos intento superar ese debate de estenialidades negativas versus positivas para centrarnos únicamente en las positivas ¿no? ¿por qué ese turismo regenerativo? porque obviamente el turismo sostenible es clave ¿no? es esencial pero podemos tomarnoslo como una baja una barra baja ¿no? un mínimo que hay que empezar a superar teniendo en cuenta cómo se está quedando el planeta y así pues hacer un turismo o sea hacerlo mejor para las futuras generaciones ¿no? que yo creo que es la clave que el turismo aporte a ella hacer mejor el planeta para las futuras generaciones y esto es lo que hacemos en Ideas for Change ¿no? en el área de destinos que molan nos centramos en generar en ayudar a empresas si haya destinos a ser sostenibles por supuesto como he dicho en lo mínimo ser atractivo poner en valor esos recursos patrimoniales y hacer que los turistas vengan no se trata solamente de limitar y de prohibir sino de fomentar de manera que el impacto sea positivo y haciendo uso de la innovación tanto tecnológica por supuesto como también de la innovación social que es un poco lo que nos vamos a centrar en las prácticas de hoy entre otras cosas llevamos al observatorio Fitur Next que es el observatorio de Fitur para las buenas prácticas en el turismo cada año lanzamos un reto y buscamos prácticas replicables de alto impacto positivo el primer año nos centramos en cómo el turismo puede contribuir al desarrollo económico local en la 2021 cómo el turismo puede fomentar ayudar a la igualdad de género y este año al final comentaré en qué nos estamos entrando pero voy a pasar a las como tenemos poco tiempo a las iniciativas vale una de las cosas que nos planteamos en la primera edición es cómo se puede regenerar lo vacío nos encontramos con algunas iniciativas súper interesantes entre ellas por ejemplo Padrino Olivo que en Molieta en Teruel lo que hace es poner en valor unas 10.000 10.000 olivos milenarios estaban echados a perder y dijeron oye vamos a ponerlo en valor vamos a hacer que la gente lo pueda padronar poner en su nombre y la clave turística venir a visitarlo al pueblo venir a visitar mi olivo y qué se consiguió con eso pues por ejemplo que el colegio no cerrase porque ya se había frenado la despoblación que sufría este municipio los bares y los restaurantes tampoco tuviesen que cerrar tuvo un impacto positivo y aquí vemos claramente como más puede ser más más puede ser positivo a más turismo por supuesto con los límites puede traer mucho mucho valor a sitios como este también la fundación Starlight porque algo que tiene en común las zonas despobladas los municipios pequeños es la poca contaminación lumínica que tienen y esto es lo que hace la fundación Starlight es convertir o ayuda a convertir estos territorios en destinos turísticos formando a los vías locales para que pues salgan uso del cielo estrellado y lo combinen con las tradiciones locales de manera que tienen allí una oferta totalmente diferenciada muy novedosa y que se está extendiendo de hecho nosotros estamos llevando con ellos un proyecto en Argentina para llevar este turismo al parque natural de Lidera también la igualdad decía que era el segundo reto que habíamos lanzado aquí tenemos la fundación Envía que en Oaxaca México lo que hace a través de microcréditos es permitir que mujeres locales puedan hacer sus emprendimientos en turismo y esta fundación trae turistas no solamente para que observen sino para que se integren en la cultura local que lo comentaba el papel de los residentes los visitantes no solamente no estamos separados cada vez estamos más unidos y estas iniciativas lo que hacen es eso es llevar eso a cabo y aquí pues bueno se trata de que se conozca esa cultura local para los visitantes va un poquito más allá esta One Lab Journey también en México que no solamente hace conectar o generar viajes de mujeres para mujeres con mujeres hacerlo de manera segura sino que también ha creado un tequio para mujeres que se llama Sintekio si tienen tradiciones locales es un banco de tiempo para que las visitantes después de haber visitado el destino puedan aportar a través de este tiempo a las mujeres locales y ayudarlas en su emprendimiento es decir el turismo puede ir más allá incluso de la visita de dejarlo bien más allá de la visita también los residuos muy interesantes estas iniciativas esta especialmente me gusta en Hungría en un lago que lo que hacen es ese lago estaba totalmente lleno de basura y lo que hacen es utilizar esa energía de los turistas porque si vienen con una bolsa de basura les dejan la falsa para que ellos limpien el lago con lo cual literalmente dejan el sitio mejor de lo que se lo han encontrado así que cuanto más turistas más limpio estará el lago damos un giro de 180 grados a esa discusión que estamos manteniendo hasta hasta la pandemia es decir el turismo cómo podemos frenar las escenales negativas así que tenemos positivas netamente positivas incluso hay empresas que están organizando estos retiros entre los subempleados aquí en este sitio para también tener ese impacto positivo a la vez que que tienen esas acciones de pin building software hub otra de las ganadoras lo que se preguntaron es ese jabón que sobra en los hoteles qué pasa con él y qué podemos hacer en zonas de envía de desarrollo pues con la la empresa Diversay que es la impulsora que es la que se encarga de la entienda de los hoteles le propusieron a grandes cadenas decir oye vamos a coger estos jabones con nuestra maquinaria y a través de asociaciones con ONG locales podemos reciclar este jabón dárselo a mujeres que lo puedan vender y evitar literalmente como nos contaba Estefan que es su fundador en Singapur evitamos que tengan que vender a sus hijos o prostituirse gracias al ingreso que se generan con este jabón con lo cual vemos también como el turismo pues puede ayudar a cambiar la vida de las personas de manera muy positiva en situaciones pues bastante críticas y aquí lo que pensamos es que no hace falta ser antiturista para cambiar el turismo podemos crear un sistema nuevo gracias a esta propuesta que estábamos hablando durante toda la sesión de hoy y otras que en principio son pequeñas pero que se pueden hacer grandes y que también por supuesto en Fiturnex no solamente se buscan incendias pequeñas sino que cualquier impulsor de iniciativas que tenga impacto positivo en el turismo pública, privada de igual el tamaño haga realmente ese cambio de paradigma y haga que lo que se venía viendo hasta antes de la pandemia pues quede obsoleto gracias a esta nueva forma de turismo que nos permiten viajar y darle o trocarle ese propósito que se ha comentado en esta mesa ¿cómo puedo hacer el bien a la vez que viajo y disfruto? y bueno lo decía antes este año el reto Fiturnex seguimos enfocados en cómo el turismo puede contribuir a la mejor sociedad y por supuesto pues el turismo accesible es el tema para esta edición y bueno pues la verdad es que es un tema apasionante si hablamos de democratizar el turismo no podemos olvidarnos de personas que tienen necesidad de accesibilidad y personas con necesidades especiales que también por cierto influye positivamente en toda la sociedad de la tecnología con lo cual pues eso era lo que quería comentaros muchas gracias muchas gracias Paco y por poner el acento además en un en un gran tema porque yo creo que durante mucho tiempo quizá ingenuamente pensamos que de lo que se trataba es de no dañar el medio ambiente ¿no? luego nos hemos dado cuenta de que dada la situación del planeta tenemos que regenerar tenemos que tener un impacto positivo no solo un impacto neutro sino un impacto positivo y estas iniciativas van en esa dirección muchísimas gracias por exponerlas y finalmente tenemos el lujo también de contar con Jean Carles dice subdirector de la fundación Visit Valencia Jean Carles cuando quieras muchas gracias por la invitación que habéis cursado a la fundación Visit Valencia de la ciudad de Valencia la entidad que tiene el mandato de parte del ayuntamiento y de otros socios fundadores y otras empresas asociadas hasta alrededor de las 350 de defender la marca turística de Valencia a nivel internacional y de proponer pues bueno medidas que ayuden a aumentar la calidad de la estancia turística y en los últimos años tenemos la responsabilidad de alinearnos con los nuevos valores que hay en la ciudad la primera reflexión por tanto sería antes de explicar brevemente el cálculo de la huella de carbono turística que hemos realizado sería vamos a ver manifestar claramente que si una institución aunque sea la DMO de la ciudad la entidad que organiza aplica la política turística de la ciudad si vas por libre vas a tener poco éxito y difícilmente te vas a presentar con solvencia en los foros internacionales esta ciudad tiene un proyecto de cambio decidido desde hace unos años y se manifiesta en múltiples pequeñas decisiones que están afectando a la movilidad que están afectando a los residuos que están afectando a las políticas urbanísticas que están afectando a las políticas de vivienda y por tanto cuando estás en un marco en el que la ciudad te empuja es más fácil que determinadas iniciativas para cambiar el modelo turístico tengan éxito y yo creo que esto hay que reconocerlo que en el turismo también a veces se nos encargan determinadas misiones de cambio en los destinos y que tal vez no nos corresponda al menos en algunos destinos como por ejemplo Valencia donde hay aproximadamente un millón y medio de personas en lo que es la ciudad y su área metropolitana y claro nosotros podemos ser responsables de lo que nosotros hacemos pero en esta ciudad portuaria en esta ciudad con un tejido industrial alrededor importante en esta ciudad con múltiples iniciativas emprendedoras de startups pues nosotros somos un agente más esto hay que reconocerlo y por tanto nos hemos aprovechado creo yo de un ambiente favorable al planteamiento y aplicación de decisiones que marcan un antes y un después porque ¿qué hizo Valencia a partir de los documentos que hay publicados los planes del Ayuntamiento de Valencia de acción contra el clima y a favor de una economía y una energía más sostenible nosotros nos dimos un paso para intentar medir cuál es el efecto en emisiones de CO2 equivalentes o de gases de efecto invernadero equivalentes que la actividad turística provocaba en la ciudad ¿cómo se hizo esto? creo que voy a intentar ser un poco pedagógico para la audiencia que nos está escuchando en este caso confluyeron los intereses de una empresa que presta el servicio público de agua potable y que además tiene una serie de negocios está bastante diversificada que es Global Omnium y que tenía interés en avanzar en mejorar la eficiencia en el uso del agua y también la eficiencia general de los servicios públicos con ellos firmamos un convenio a principios del XIX nosotros como representantes de la fundación para aplicar para aplicarnos a realizar un estudio conjuntamente entre ambas entidades de las emisiones directas e indirectas que causaba la actividad turística en la ciudad ellos tenían su metodología su calculadora de huella de carbono nosotros teníamos los datos turísticos que mediante encuestas propias y otras del INE y de otras entidades que aportan pues datos de llegadas pernoctaciones gasto comportamiento en destino del consumidor modo de viaje al destino etcétera a partir de ahí pues se hicieron unas estimaciones y de producción de toneladas siguiendo estándares internacionales que manejaba Global Omnium como esto arrojaba unas cifras determinadas que teníamos dificultad de compararlas con el estudio en otras ciudades había un estudio de referencia en Barcelona que seguimos de unos años anteriores pero aquí se hizo el esfuerzo también de computar la parte de emisiones de los servicios públicos de los cuales se benefician los turistas por ejemplo pues el transporte interno el consumo de agua todos los residuos que se tratan derivados de la actividad turística o el consumo de energía en el espacio público que sería imputable a los turistas como co-disfrutadores o como decía Raquel como co-residentes temporales y por tanto beneficiarios y corresponsables de las emisiones esto nos arrojó una cifra determinada de aproximadamente un millón trescientas mil toneladas métricas de gases equivalentes de efecto invernadero y más o menos pues media tonelada de emisiones por pernoctación por turista y día en la ciudad y todo esto como podría ser un ejercicio de digamos un ejercicio un poco teórico aplicado pero sin la validación que requeriría pues la observación de la metodología de los datos por un tercero pues nos decidimos a contratar desde Turismo Valencia a una empresa de auditoría que en este claso fue en base a la ISO 14064-3 2006 en relación a la validación y verificación de declaraciones sobre gases de efecto invernadero pues bueno pues se le abrió el Excel se le abrieron los datos y y pudo certificar que bueno que de acuerdo a las fuentes que tenemos y las estimaciones que se hicieron pues nos podemos desviar un poco por arriba por abajo pero que queríamos que esto quedara certificado y el tercer paso importante para un destino es publicarlo hacer difusión y por tanto hacernos corresponsables de las cifras que estamos publicando en relación a 2019 de emisiones si lo cuantificamos y lo publicamos esto es un primer paso para que las empresas de la ciudad las instituciones públicas de la ciudad y nosotros mismos cuando hagamos la siguiente medición intentemos mejorar las cifras anteriores y para ello el ayuntamiento tiene por ejemplo en los planes publicados recientemente uno de abril del 21 tienes como 130 medidas dedicadas más a reducir y adaptarse a la situación de cambio climático tenemos una asignatura pendiente en la ciudad y en el área circundante para los proyectos de compensación donde desearíamos que todo esto se realizara en espacios naturales o rurales próximos a la área donde se generan estos impactos y bueno y creo que por este ejercicio de transparencia y de publicación de los resultados pues estamos siendo demandados en foros en otras ciudades para estudiar nuestro caso es un pequeñito paso es simplemente un examen pero sí que dentro de los por ejemplo del plan de fondos extraordinarios de la Secretaría de Estado de Turismo en Next Generation pues tenemos dos ejes con actividades importantes para aplicar en los próximos tres años si finalmente se nos conceden estas ayudas y si no se nos conceden estas ayudas pues ya estamos en estos momentos por ejemplo trabajando en la posibilidad de contratar un segundo estudio del impacto de la huella de carbono ya referido al último año al año 20 hicimos el 19 aunque es menor pero tenemos la intención de volver a usar esa herramienta y como otro proyecto al que le vamos a prestar mucha atención y concluiría así esta primera ronda es nosotros pensamos por lo que vemos por los diferentes capítulos que se han medido de impacto que probablemente entre el 10 15% de ese volumen de emisiones sería responsabilidad de los entes públicos y por tanto pues esas toneladas tendríamos que buscar de qué manera las reducimos con las políticas de mitigación adaptación y compensación para el año 25 sigue habiendo un objetivo en la ciudad de descarbonización de la actividad turística para el año 25 un objetivo ambicioso pero para el resto son las entidades básicamente privadas las que son responsables de digamos de estas emisiones que producen sus actividades económicas para ello estamos trabajando también con Global Omnium en una por simplificar el nombre en una calculadora digital que medirá en espacios importantes de atracción turística palacios de congreso sitios visitables de masas del impacto que se está generando allí en cada momento cada ciudadano o visitante perdón con la introducción de unos datos muy simples podrá interactuar con las etiquetas que colocaremos allí y los cálculos se harán con tecnología blockchain de manera que quede claramente registrado y que la organización de un congreso o de un evento musical o de una actividad deportiva o de cualquier otro evento similar pues quede reflejada y medida instantáneamente o en el muy breve plazo para responsabilizarnos cada uno de lo que emitimos y para eso contamos pues con los 350 empresas y entidades asociadas a la fundación por lo que también mencionaba Raquel Huete de la importancia de mantener ese espacio colaborativo público-privado que es esta fundación para que ese diálogo no se pierda y las explicaciones fluyan con la mayor facilidad posible por tanto Muy bien muchas gracias Joan Gracias Víctor porque yo creo que lo que habéis hecho es un requisito para mejorar el mundo es medir cómo estamos y no cómo lo vamos a mejorar cómo sabemos que lo estamos mejorando o no en ese sentido yo creo que vuestro paso es un paso que marca un camino que debe hacer cualquier sector y el sector turístico también o sea que me parece una iniciativa excelente y enhorabuena tenemos ahí un cuarto de hora 20 minutos para propiciar un poco ese debate interno entre los panelistas ese diálogo y os animo un poco para ordenarlo quizá pues levantar un poco la mano si queréis hacer algún comentario general o sobre lo que alguno ha dicho y yo por Raquel sí bueno dos dos cuestiones que quería pues subrayar si si os parece una la de medir que justamente ha aparecido al principio y desde luego está clarísimo también en la declaración de Glasgow como fundamental y que está recogida también en el en el manifiesto de turismo RESET pero medir medir de manera distinta medir en el caso del turismo no podemos seguir midiendo el número de llegadas medir huella de carbono desde luego es uno de los caminos es interesante pero también tenemos que medir pues cuáles son las consecuencias positivas y negativas del turismo en todos los aspectos en el económico también y en el económico cuando se mide el impacto del turismo pues muchas veces se mide en función de los ingresos por entrada de divisas a un determinado destino pero esos ingresos también llevan aparejados unos gastos y unas inversiones que es interesante que miramos pero yo quería la siguiente idea que quería subrayar así como bueno que me parece importante que compartimos todos es la idea que muy bien ha señalado Paco por lo menos dos veces pero que yo creo que todos estamos de acuerdo que no podemos pensar en el turismo como un elemento distorsionador del medio ambiente o solamente ver impactos entre positivos y negativos o que el turismo no solamente es una actividad económica que trae divisas pero que genera impactos negativos el turismo es pues mucho más que eso y si lo vemos yo creo que todos los que estamos aquí desde luego por eso nos dedicamos a esto si lo vemos de manera global y desde una perspectiva positiva el turismo pues el turismo construye puentes entre las culturas el turismo configura nuestra manera de ver el mundo y yo creo que hay que pues enfocarnos en una regeneración desde desde ese optimismo si queréis desde esa desde ese punto de vista positivo creo que que ahí también estamos todos de acuerdo pero que tenemos que reivindicarlo no es no es que queramos volver a la actividad anterior no es que queramos que todo siga igual queremos que que las cosas cambien pero ya lo queríamos antes de la pandemia y ya lo queríamos desde hace muchos años pues con todas las declaraciones no solamente las declaraciones ambientales sino también las declaraciones de los códigos éticos o las declaraciones o bueno las intenciones de muchísima gente y desde luego desde la academia clarísimamente señalando pues eso que el turismo es un motor de transformación y que no podemos como decíais verlo solamente positivo o negativo sino aportando cambio y aportando transformación nada más y en una yo os quería preguntar un poco una pregunta un poco común y a vosotros y vosotras Raquel en esa transición que yo creo que todos habéis de alguna forma compartido hacia un turismo más sostenible más inclusivo más responsable en esa transición justa del turismo ¿cuáles son los factores claves para que sea exitosa porque hace poco decía alguien claro que el gran dilema el gran problema de los gobernantes hoy es cómo hacer lo que hay que hacer para hacer la transición climática y seguir ganando elecciones entonces ¿cuáles pensáis que son los factores claves para porque no se puede atender a todo ¿no? ¿en qué habría que centrarse para para tener éxito en esta transición? ¿un, dos, tres Jeremy? Yo si queréis no bueno empezar dado que en este caso nosotros sí que tenemos que aplicar políticas de acuerdo a lo que el ayuntamiento nos indica y el propio patronato también aprueba yo creo que hoy en día la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono la reducción de la huella hídrica que es otro estudio turística que tenemos también publicado y elaborado por Global Omnium creo que hay una conciencia cada vez mayor entre los empresarios que nos acompañan en la fundación los propios empresarios como sabéis están cada vez más ofreciendo a sus clientes la posibilidad de pagar un poco más por proyectos de compensación que tienen a nivel internacional las compañías proyectos voluntarios ¿no? este fin de semana tuve por un viaje previsto a Pisa pues la propia compañía te ofrece pagar dos euros y pico por los gramos que me parecían muy pocos los que decía que iba a emitir ese vuelo y por tanto en la ciudad se están dando como proyectos empresariales sobre todo por las cadenas y los hoteles de más estrellas o sea los hoteles de más estrellas y las empresas más importantes son las primeras que se han puesto al menos a reconocer esa medición a asignar una parte de sus ingresos y a invitar a los visitantes a los clientes a que se corresponsabilicen por tanto en este caso estoy viendo un cambio voluntario entre los líderes del turismo al menos en la ciudad de Valencia creo que debemos por tanto ganar esa esa voluntad privada esa decisión privada de contribuir y probablemente si ciudadanía donde hay una parte sobre todo la ciudadanía más activa en los foros de la ciudad pues suele ser más reivindicativa tener una conciencia más alta sobre lo público si además tenemos a las empresas líderes apuntándose a esta nueva manera de seguir ganando dinero creo que en consecuencia los representantes políticos podrán seguir ganando elecciones al menos por la parte turística que creo que tampoco influye mucho en la decisión final de los ciudadanos había levantado la mano Javier y Jeremy Javier si yo creo que se ha dicho muy bien yo creo que al final es poner el foco en la prosperidad de la comunidad como un todo también Raquel lo ha gustado muy bien y dices bueno pues ya está no no está el discurso turístico no es exclusivamente el que hay allí fuera de nosotros el que está aquí dominando y el que está prevaleciendo existen otras visiones y otros discursos que están un poco en el tiempo de que este es un paréntesis simplemente entre dos épocas o dos momentos de crecimientos y esto se cambia con liderazgo se cambia también con creer en esto si no crees si no eres capaz en tu ámbito empresarial en tu ámbito institucional en impulsar el cambio en cogerlo de primera mano y en ese sentido yo más que hablar de eso de prosperidad de la comunidad como las personas en el foco y poner a la comunidad en el foco es poner a los turistas también pero de otra manera como no quiero repetir lo que mejor dijo Raquel yo creo que las dos personas que han intervenido al final los dos colegas tanto Paco como Joan Carles han subrayado cuestiones de por dónde va el éxito Joan Carles ha apuntado a integrar el turismo en la ciudad el turismo en la ciudad y la ciudad viendo el turismo como parte de su futuro y de las soluciones de futuro integración significa también que empieza a subirse una voz común diferente pero que va sintetizando y son fuerzas para el cambio unos con más intensidad otros con menos pero la ciudad se pone a trabajar en el turismo como parte de la ciudad importante en el caso de Valencia que es una ciudad líder en lo que es el trabajo turístico y ahí sí que ha habido transformación y la está habiendo y por eso es un buen ejemplo para todos y termino preguntándole a Paco más que y preguntándome a mí mismo porque me ha interesado como siempre mucho sus reflexiones cuando decía lo de la padrina un olivo uno lo ve cuando hablamos de grandes declaraciones internacionales como que es un mundo naif que no existe y me parece clave lo que decía Paco es decir otras formas de turismo democratizar el turismo es eso también democratizar el turismo no solo es una palabra hueca sino que se ejemplifica en eso pero yo te pregunto Paco ¿cómo puedes explicarnos cómo se presenta el turismo por vosotros ante una pequeña comunidad local? ¿cómo se presenta? ¿cómo se entre comillas cómo se vende? y en segundo lugar ¿cómo ven el turismo los residentes de estas pequeñas comunidades locales? porque puede haber el dilema de que tengan expectativas positivas infundadas desmedidas de gran creación de empleo local pero también puede haber seguramente temores ante pérdida de calidad de vida identidad es decir ¿cómo se logra ese equilibrio o cómo lo ves? pues yo creo que el tema de la gobernanza que se ha comentado aquí es clave y lo primero es hablar tenemos un ejemplo claro que hicimos hace poco hemos cerrado el proyecto en San André o en Barcelona en Barcelona pues obviamente tenía los problemas que todos conocemos o tenía hasta antes de la pandemia y quisimos además financiado por el Ayuntamiento de Barcelona de desarrollar un proyecto de turismo regenerativo en ese distrito que no recibía visitantes y tenía muchos atractivos nos encontramos con unas resistencias brutales al principio y las superamos hablando con la gente mostrándoles lo que queríamos hacer cuáles eran los beneficios del turismo que no todo es lo que sale en los medios que se puede hacer las cosas de diferente manera que por ahí va a pasar en la saguera se va a realizar en X años y que van a pasar millones y millones de visitantes y que o ellos aprovechan la oportunidad o lo iban a aprovechar otros y era la clave y sobre todo hablar mucha pedagogía y mucho también que nosotros trabajamos en ese tipo de turismo pues que se vea que los impulsores pues somos personas que realmente queremos un turismo en positivo que más realmente sea más y a nivel de por ejemplo más localidades más pequeñas como la de Oliete nos contaba el impulsor de Padrino Olivo pues que había una necesidad brutal o sea se estaba desangrando a nivel de población ese municipio con lo cual pues se acogió pues con los brazos abiertos literalmente porque además tienen un sitio allí hecho ad hoc para las personas que van a visitarlo para que se puedan de manera gratuita se puedan quedar y se sientan como allí que conozcan a la gente locales y que se ha dicho mucho durante esta sesión se produzca ese entendimiento cercanía ese tocarse entre el visitante turista no da igual como lo llamemos y los locales y los locales por supuesto están sintiendo que ese beneficio se queda allí y yo creo que también es clave cuando se ha hablado del tema de los ingresos y demás también medir qué parte de los ingresos se va afuera porque un sitio un destino es el leakage que se llama un destino que decide mucho turismo pero pues resulta que el empleo es precario que los impuestos no se quedan allí el dinero no se queda el valor no se queda en forma de impuestos que repercutan directamente de manera positiva en el destino eso genera muchas dudas y muchos problemas obviamente ahí ganan las escenidades negativas y yo creo estas iniciativas pequeñas locales que van creciendo y que son replicables porque los que aparecen en olivos quieren replicarla en otros sitios en otras localidades da igual si son olivos si son naranjos si son lo que sea poner en valor ese patrimonio natural que está ahí infrautilizado y aprovechar lo local y empezando por las personas por supuesto ha generado puestos de trabajo eso es positivo evita no voy a decir que se han creado nueva oferta pero se estaban cerrando bares y alojamientos ya no y lo de los colegios salió la noticia incluso en la prensa lo de los colegios que no tengan que cerrar un colegio a mí me parece clave en el avance de la sociedad y que estos pequeños municipios puedan desarrollarse doy fe doy fe Paco porque conozco un poco de cerca el proyecto Padrín Olivo y doy fe un poco de lo que dices plenamente Jeremy vamos acabando un poco si rápidamente yo creo que llegamos a una especie digamos de consenso y yo creo que la deficiencia que tenemos en el turismo en el desarrollo turístico y del impacto ambiental y social es que la gobernanza no funciona la toma de decisiones no se hace desgraciadamente en general tomando en cuenta el impacto que tiene tanto positivo como negativo porque no se mide y porque también la gestión del turismo hasta hace muy poco era puramente de atracción queríamos más y de hecho las agencias de muchas ciudades se basa en una suma digamos de las empresas y del ayuntamiento con políticas de marketing hay un cambio lo vemos en Valencia en Barcelona hay un cambio de ser mucho más activo en la gestión del turismo que busca calidad pero yo creo que también esto solamente se puede estructurar si se hace incorporando otros agentes no solamente las cámaras de comercio no solamente los poderes públicos pero también las ONGs también los sindicatos también la academia yo creo que esto es un cambio de modelo de gobernanza que podría permitir estructurar porque yo creo que hace falta una buena estructura de la toma de decisión y yo creo que volviendo al tema de la descarbonización los números son claros en Valencia creo que son 80% en Barcelona 90% de la huella de carbón viene de la movilidad y eso lo tenemos que atacar no es una competencia puramente de las ciudades o de los destinos pero es una regulación que puede venir de los gobiernos yo creo que obviamente hay que limitar prohibir desincentivar los fines de semana de dos días en los cuales se coge un avión de bajo coste para hacer digamos unas vacaciones y esto lo tienen que incorporar yo creo que los destinos lo tienen que incorporar los gobiernos para intentar marcar un turismo distinto basado en más intensidad de larga duración que permite solucionar quizás los problemas que tenemos Muchas gracias Jeremy ¿Alguien tiene algún comentario más o vamos concluyendo? No veo manos entonces yo creo que porque cuando yo estaba escuchando pensaba que de alguna forma cuando uno quiere cambiar el mundo que es de lo que se trata mejorarlo en esta década decisiva para el 2030 hay dos dos temas que son claves uno construir codiseñar colaborativamente ese sueño colectivo de a dónde quiere llegar uno que de alguna forma en parte en la agenda 2030 en los 17 objetivos de ODS lo diseña y en el acuerdo de París es decir aquí tendríamos que llegar habría que diseñar ese sueño colectivo del turismo sostenible inclusivo y responsable y el otro gran tema y yo creo que en eso en este en este seminario hemos avanzado se han ido atisbando los factores clave y luego el otro gran tema es construir un ecosistema de los actores que quieren construir ese sueño porque claro soñar está bien pero lo que hay que hacer es realizar los sueños y en ese sentido yo creo yo animaría y me animaría y nos animaríamos todos a ir construyendo esa red ese ecosistema de actores para construir ese sueño del turismo más sostenible más inclusivo y más responsable en España y aprovechar esa estrategia en marcha para para formalizar ese sueño y ese ecosistema de actores por tanto esto no es una despedida sino un seguimos a mí me gusta mucho una frase de Merton que decía que quienes sueñan es lo mismo acaban caminando juntos porque soñamos cosas parecidas nos hemos reunido esta mañana de lunes que es un día muy improbable para reunirse y como soñamos cosas parecidas pues nos seguiremos reuniendo en otras mañanas o en otras tardes en esa mejora y en esa construcción de ese mundo que más deseable y a la vez necesario o sea que hasta luego un placer chao 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 chao